Bienvenido a una nueva lección de bioquímica de profesor Jano. Hoy nos vamos a ocupar de la formación de las grasas, que en realidad no es otra cosa que un caso particular de la formación de un enlace tipo éster. ¿Preparado? Pues vamos allá. Un enlace éster se forma mediante la reacción de un ácido orgánico y un alcohol. Los ácidos orgánicos son aquellos que se caracterizan por tener este grupo COOH y el alcohol con su típico OH. Recuerda también que este grupo COOH se puede representar mediante, bueno, se representa, es que en realidad lo es, un carbono unido mediante doble enlace al oxígeno y un OH. En más de una ocasión es probable que te haya llamado la atención estas R que acompañan a los compuestos orgánicos. ¿Qué es esta R? Bueno, no es otra cosa que una cadena hidrocarbonada en concreto. Por ejemplo, en este ácido orgánico en particular, esta sería su cadena R, dando lugar al ácido propanoico de tres átomos de carbono. Y aquí tendríamos una cadena de dos átomos de carbono. Esto sería, por ejemplo, R2, ¿verdad? Dando lugar al etanol. ¿Entendido? Pues vamos a ver cómo reaccionan un ácido y un alcohol para formar el enlace tipo estero. Tenemos aquí el grupo ácido y el grupo alcohol. Muy bien. Este OH va a reaccionar con este OH de aquí. ¿Y cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. Por ejemplo, este hidrógeno junto con este OH van a dar, cómo no, H2O, una molécula de agua. Y este oxígeno de aquí es el que va a establecer este puente entre los dos compuestos orgánicos. Y aquí tenemos el enlace tipo estero. ¿Veis? Intervienen dos OHs. Uno de ellos da su hidrógeno para, junto con el OH, dar agua y el otro establece el puente. Veámoslo en nuestro caso concreto, en donde el ácido propanoico reacciona con el etanol para dar qué? Para dar, cómo no, este compuesto, a ver qué tal me sale la letra, con la tarjeta gráfica para dar, propanoato, de qué? De etilo, claro, ya que proviene del etanol. ¿De acuerdo? Veamos ahora el caso particular de la esterificación en la formación de una grasa, ya que es un caso concreto, como ya te he dicho. En él, un alcohol muy particular, ahora va a aparecer su nombre aquí abajo. El alcohol es este de aquí, es un polialcohol, tiene tres grupos OHs. Y es el glicerol, es este de aquí. Va a reaccionar, pues con uno, o con dos, o con tres ácidos grasos. Según cual sea esta cadena R1, tendremos un ácido graso u otro. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder que este OH, como ya hemos estudiado, reacciona con este de aquí, y se forman los enlaces tipo éster y una molécula de agua por cada enlace formado, es decir, en este caso tres, ya que se ha formado un triacilglicérido, una grasa con tres ácidos grasos. En otras ocasiones, tan solo podrían ser dos, los ácidos grasos, en ese caso tendríamos un diacilglicérido, y si solo fuese uno, tendríamos un monoacilglicérido. Y ahora vamos a ver la formación de un triacilglicérido en concreto, que va a ser la triestearina, es decir, la grasa formada tras la esterificación del glicerol con tres ácidos esteáricos. Aquí tenemos el ácido esteárico, como puedes ver, tiene 18 átomos de carbono, son muy largos los ácidos orgánicos, 16 CH2 más este de aquí y este de aquí, en total 18. Se forma la esterificación, este de aquí con este OH, lo mismo con este y este, este y este, y así se forman los tres enlaces éster de este triacilglicérido, de esta triestearina, y que no falten las tres moléculas de agua. Suele ser muy útil en los lípidos representarlos mediante croquis, ya que esto nos ayuda a distinguir unos tipos de lípidos de otros, y este sería el croquis del glicerol, perdón, de la triestearina. El glicerol con los tres ácidos grasos. Observa las largas cadenas hidrocarbonadas de una molécula como un triacilglicérido o grasa, lo que les da esta característica de ser apolar y por lo tanto muy hidrófobo. Ya veremos en otros vídeos cómo se puede representar un fosfoglicérido, un esfingolípido, una cera, etc. Pues bien, este es el vídeo de hoy, y quisiera darte la dirección de otro lugar en donde también grabo vídeos de más duración que la que permite YouTube, muy buen servicio, que es ProfesorJano333bliptv con punto, como puedes ver. Y también puedes encontrar más material en mi blog www.profesorjano.wordpress.com Son dos lugares muy recomendables que te podrán echar una mano si estás interesado en el estudio de estos temas de bioquímica, incluso también encontrarás de química y, ¿por qué no?, de matemáticas. Te encontrarás con gratas sorpresas, incluso podcasts educativos, audiolecciones, que podrás escuchar en tu iPod. Y esto ha sido todo. Espero que te haya sido de utilidad y si quieres entrar en contacto conmigo, el correo es profesorjano arroba gmail.com Hasta el siguiente.